¿Qué tal, mis amigos? Aquí andamos nuevamente en un nuevo podcast, su amigo, como siempre, Jassiel Félix y... Yuliana Arce. Yuliana Arce. Yuliana, la perdida Yuliana, la de los 20 mil seguidores en TikTok. ¿Cuánto tiene ya? 18.7. Es que no he subido nada, la verdad. 18 mil seguidores. 18.7. Sí, tengo ratito que no subo algo acá seguido. ¡Guau! Pero bueno, aquí andamos nuevamente en un nuevo episodio. El episodio pasado trató de la señora, las doñitas tercas. Las doñitas que traen su pensamiento, sus ideas, sus ideas locas. Y pues aquí andamos en un tema parecido. Hoy vamos a hablar de las suegras. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Casato! Ojalá me pongan un sonidito ahí. Muy polémico. ¡Wow! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno. Es que si la paga me da mucho cuidado. Las suegras. Yo he sabido que hay mucho tipo de suegras. A cada persona le toca una suegra diferente. Me ha tocado escuchar casos que la suegra... ¡Agua! La mayoría, la neta... ¿Casi todas? La mayoría, la neta, son de que mi suegra, la neta, es bien culé y la, 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 la. A ti, a ver, a ver, a ver. ¿Sí sabes qué? ¿Mi suegra es tu mamá? Sí. ¿Y qué quieres que diga? Pues vamos a hablar, a ver. ¿Cuál ha sido la... ¿Cuál ha sido la peor experiencia o la mejor puede ser también? Peor y mejor. Peor y mejor experiencia con una suegra. No, pues la única suegra. Bueno, con tu suegra, mi mamá. Mi casa, tú. Fue en una reunión. ¿Es la mala o la buena? La malísima. Fue, estamos atrás con tu abuela, una mesona. Ajá. Y pues yo ya, ya he captado varias. Pero como a ti te da miedo tu mamá y a tu hermano, y tú, tú, una tía, tú ya está ahí enfrente. Y yo tenía a mi suegra aquí. O sea, de mi silla seguía a mi suegra. Vecina. Y mi suegra había así. De aquí yo, bueno, ¿qué trae? O sea, como que se enojó. Ah, ¿acaso que ya? Está bien, ya. Y mi suegra hace una gelatina deliciosa. Eso sí, no puedo decir nada. La gelatina me cayó el hocico con la gelatina. Entonces mi suegra estaba aquí, aquí. O sea, si yo le hacía así, yo le pegaba. Entonces ahí está. Y pues yo no la ocupaba a voltear a ver porque si no, pues casi la besaba. Entonces yo, de ladito, así como que. Y dije yo, ay, suegra, le dije, a ver cuándo no hace gelatina. A ver cuándo no hace gelatina de leche. Y se queda así mi suegra. No me voltea a ver y ni hace un gesto. Se queda así viendo para enfrente, así. Y yo, aproveché el momento. Dije, porque esta bola de miedosos, toda la familia bola de miedosos, ni uno hace pío. Entonces dije yo, no, ahorita se está pasando de lanza. Ahorita voy a decir yo, suegra, a ver cuándo hace. Y ella, ignorándome. Y tu tía me hizo. Y yo, aparte. La Lisbeth. Ay, bien candil, la Lisbeth. No, es que yo no ocupaba candil de nadie yo. Yo ya estaba hirviendo en coraje. Me fui, de hecho, después de eso. Y sus hijos haciéndose tontos, tú y él, y así. Yo no me... Así, así. ¿Qué pasó? Y si yo hubiera dicho algo, tú me hubieras dicho, perra, contestarle, te están hablando. Entonces, como era tu mamá, todo así. No pasa nada, no pasa nada. Entonces yo le dije otra vez, ah, le dije, me está ignorando. Nomás, o sea, algunos sí voltearon. Pues los demás que no saben qué rollo, que tal vez no le tienen miedo. Y yo, ah, bueno, le dije, está bien. Y ya, cinco minutos y me fui. Y se quedó ya así. Así. Bye, puta. Y pues así. ¿Y la buena? Y trescientas más. La buena. Es que no son, no son, no son historias. Es simplemente que se siente a gusto el entorno, pues. Es simplemente de que, ah, tu mamá andaba de buenas. ¿Sabes? No es como que, no manches. Es que mi mamá... Es que, por ejemplo, así yo... Mi mamá es muy bipolar. No, yo no puedo decir, ay, el día que fui a foro con tu mamá. Mi mamá de diez días, cinco está enojada y cinco está alegre. Pero para adivinarte, cabrón, pues. O sea, no se sabe. Y mi mamá no es de la que fije, mi mamá está así. Si te enojaste, está así. Sí, o sea, nada más le falta decir, lárgate. No, es verdad. Para mí con mi suena no me ha pasado nada. ¿Pero qué vale, vale pito? Pues, le valgo pito. No, le vales, te quiero mucho. Sí, le valgo pito. No, le vales. Sí, le valgo. Mi mamá te ama. No, es verdad. Mi mamá, cuando no le cae bien a alguien, tú sabes bien. Mi mamá. Yo la peor experiencia que tomo con tu mamá, bueno, una, fue cuando fueron de vacaciones. Ay, no, no te invito. Y no me invito. Un día que me aló bien peda. Estaba tomando, no sé con quién. Porque a sus amigos le estaban diciendo de que, y Jassiel que tiene novio. Yo iba llegando imputeado de cantar. Sí, sí. Así de que perra. Pero esa fue la primera, porque ahí teníamos un mes de novios, yo creo. Pobre de ti que andes de pirujo. Córtala si andas con alguien, pero ya. Córtale yo. Era mi grabación de la prepa, nos acabábamos de poner un mes. Oiga, déjeme dormir un par ya. Y boom, me marcaba otra vez. Córtala. Y yo, perra madre, déjeme dormir, señorita. Y que te habló un amigo de él de que, ey, le están echando carrilla nomás, que no sé qué. No le hagas caso, anda bien pedo. Y, ¿cuál más? No sé, es que no convivimos mucho. Es que sí convivimos, pero mi mamá es muy supero. No, convivimos cuando estamos, estoy yo. Pero así que yo ya solo, una experiencia que yo llegue a tu casa y que me quede solo, no. Y bajaba un ratillo, cenaba con su chamarra en pleno calorón y se subía otra vez, no era como que. O sea, mi mamá nunca está, mi mamá es muy aparte, pues, de que ustedes hagan su pedo, no vale mi madre. Bueno, no le vale, es como que muy de que su tiempo. Ah, es que también hay pinches nueras culeritas. Yo desde las primeras, las primeras cosas, ya que me empecé a defender, yo me empecé a las primeras. Pero yo no. Yo no. Viborita. Yo no. Perra, también has sido cabrona. Soy cabrona con el Luis. No. Porque él es cabrón conmigo. Bueno, mucha gente comentó también de que tienen suegras y suegros. ¿Tú has tenido más suegras? Juleis, ¿no? Bueno, pues ya. Pues comienza tú. Ah, pues hiciste una cajita de preguntas y nos pusieron sus historias, que ya me mandaste once fotos. Once fotos. Once fotos, así. Lee una, por favor. Veremos. No sabemos nada. No agua, por favor. O sea, no hemos leído ni una, la verdad. Así que vamos a ver qué pedo. Ay, pone. No, es anónima. ¿Eh? Es anónima. O sea, güey, imagínate cómo anda quemando a la gente. Juleis está ahí. Puso, ¿por dónde empiezo? Y una carita riendo. Y yo. Acá no, está cortada la verdad. Todo empezó poco a poco. Empezó a decirme todo lo de su hijo. En dónde vivían sus ex, a la vuelta de la esquina. Entre paréntesis, a la vuelta de la esquina. Empezaba de chinga quedito hablando de las ex de su hijo. Como si yo no estuviese presente. Y toleré mucho pendejamente hasta un día que estábamos pasando por una situación delicada. Es una madresota. Sí, sí. Muevo los ojos, me pierdo. Ok. Que estábamos pasando por una situación delicada. Nunca pudimos tener hijos. Ahora, ahora digo gracias a Dios. O sea, ahora ya tienen. Pero en los impulsos y peleas de la doña con su hijo. Y peleas. Está enredoso ese. Sí, con su hijo porque nunca lo vio como tal. Siempre lo veía como un hombre. No sé si me explico. O sea, como que lo miraba el hombre de la casa. No como un hijo, pues. Ajá, engatumaron a la primera vez. Así es. Cuando se peleaba con él parecía que le hablaba al papá del que era mi esposo. O sea, sí, pues que lo trataba como el marido de la casa. Y en ese momento se le fue la boca y la maldijo. Y le maldijo tener más hijos y adivina qué. Nunca se duraron esos hijos que batallamos años. O sea, en una pelea la vieja le dijo de que Iba Jala nunca puedes tener más hijos. Y que la chingada. Y dice. Ah, la mierda la haga. Dice. Maldijo que tener hijos. Y adivina qué. Nunca se lograron esos hijos que batallamos años en conceder. Pero por algo, Dios de las cosas. Pues ella ya después que se le bajó la racha. La rata. Procede a disculparse con un mensaje porque se veía bien hipócritamente la neta. Y yo solo le contesté que no la disculpaba. Y uf, ardió Troya. Ay, pedo. ¿Es todo? Sí. La neta qué feo, eh. Pero también para qué no la perdona. Aunque le diga. Ah, no, pues. Ay, porque tiene que quedar bien con ella. Si ya se pasó de culera. Ay, pero intimadamente. O sea, ya es como que ya le pierdes todo el respeto. Nada, pero también como se va a meter con sus hijos, pues. Sí, o sea, y le maldijo y no tuviera. ¿Por qué? Pero porque ella sentía como de que mi marido. Porque en el caso de las suegras, suegras, hay peores experiencias de parte de la nuera que de parte del yerno. O sea, ¿por qué la mujer siempre tiene una suegra o un suegro culé y el novio? Es muy rara vez que tenga un suegro o una suegro culé. Porque tal vez la mujer, la suegra se siente amenazada por la nueva mujer que viene a la casa. ¿Pero por qué amenazada? Pues no sé. Pues hay veces que tú ves al hijo como tuyo. ¿Cómo de qué va a pasar? ¿Te imaginas cuando tengas hijos? No, no, ya no me puede pasar. O sea, no podría ser así porque ya es como que, ok, así no se hace esto, así se hace esto. Tengo que ser abierta en esto, ¿sabes? Pues es que apenas cuando tengas tus hijos vas a ver. Sí, claro. No, pues si veo que es una pinche piruja. A la chingar a su madre. Ay, imagínate. Las mamás también sienten eso. Las mamás también, pero hay veces que ni al caso. La mamá siente que está llegando alguien a aprovecharse. Y la verdad en Culiacán es muy común que las señoras no tengan, que sean viudas o algo así. Entonces al hijo lo ven como, ah, tiene vieja. Ya llegó la que se lo va a llevar, pues con la que se va a casar, con la que le va a dar todo su tiempo. Es como que ahora, ¿qué voy a hacer yo? Pues sí. Entonces es como que un estiré y afloja de que mío, tuyo, mío, tuyo, mío, tuyo. Pero yo siento que no debe haber. Pues claro que no. O sea, tantos roces entre suegros y yernos, nuero, yerno, pues, o sea, nuero, nueras. Pero siempre he visto yo que la mujer le toca a una suegra o a un suegro culé. Al hombre no tanto. Al hombre como que al principio que, ay, que a la verga, no quiero que haces con mi hija. Ya después se les pasa, pues. Ya después ya. Ya luego se los ganan, yo creo. Sí, ya después pasa todo ese rollo. Es que, ¿sabes qué es? Es más celos de parte de la familia de la mujer. Es que las mujeres son más celosas. No, 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 no. La verdad. Por ejemplo, de mi parte de mi familia era como de qué. O sea, era como que. Ya, ya, ponte novia. No, no, no. Sácate a la verga de la cara. No. Pero en una familia no tan abierta como la mía, pues. O sea, en otras familias es como que, ¿cómo voy a dejar que mi hija ya esté con alguien? Pues. Es más bien el celo del papá, así como de que serio y así. Y ya después es como que, ah, de todos modos ya se la chingó. Ya mejor le saco plática al vato, pues, ¿sabes? O sea, es más bien el celito de. Pero sí. Del orgullo. Entiendo eso. Y de la mamá es como que es mío. Además, la mamá siempre va a ser más celosa que el papá. En cuestión de los hijos. Ay. Es que ¿sabes algo? En cuestión de los hijos. ¿Por qué? Porque la mamá siempre. O sea, la mamá se puede pelear con el marido y a la verga mis hijos. Sí. Porque la mamá siempre va a ser la mamá. Ajá. Entonces, cuando. Al final no es la última palabra. Cuando llega un cabrón o una cabrona a su casa con sus hijos. Ella siempre va a ir por sus hijos. Sí, claro. Siempre va a estar mis hijos primero y me vale ver a quien seas y donde venga. Sí, 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 sí. Sí, pero pues sí tenemos que aceptar que hay suegros o suegras que se pasan de lanza. Sí, y casi siempre los suegros no dicen nada porque. Por eso te digo. Ejemplo, ejemplo. Los suegros al principio es como que eh, a la verga, no quiero que la vayas cagando. Sí, le va a decir a la mamá. A la mamá le va a decir que y dile al hijo a su puta madre que pobre de él que se pase de lanza. Pero él no te lo va a decir. Simplemente se va a portar así como que. Qué rollo. Sí, qué rollo. No lo quiero aquí después de las 10. Chica de su madre por fuera. Sí, ándale. O sea, que vas al cine y que eh, quiero que vuelvas tal hora, la verga. Sí, es lo único. Pocas palabras. Sí. Son pocas palabras, pero es por ser. Entonces uno ya sabe como que verga, pues es medio culerito. Sí, sí, y si le engañas que te dicen por pendeja, te dije. Pinche pendeja. Sí. Así pues. Pero la mamá, como te digo, como a ella les costó más parir a los hijos, crearlos, darles de comer. Los que conviven más, la verdad. Se les hace más difícil, como dices tú, que llega una persona, se junten tal vez y se vayan. Sí. Y muchas veces esas relaciones salen, quedan en un fracaso y dice la mamá, como que ya ves, ya ves. Ya ves, te dije, se le miraba al colurio a este hijo. Sí, o sea, yo siento que por ese lado muchas mamás son así con sus hijos. Sí. Pero tampoco está bien que estén sobreprotectores. Y hay mamás alcahuetísimas de que yo conozco a alguien que le decía, ¿no le has hablado? O sea. Al novio, pues. Al novio. O sea, yo, ¿cómo le estás diciendo a tu hija? Qué perro. ¿Qué por qué? O sea, el plebe es su desmadre y todo el pedo, ¿no? Y la mamá salía de que, ¿no le has hablado? Y ella, no, pues se chacaleó, no mames. Háblale. O sea, es como que. O sea, no alcahueta con ella. Era como que los quería juntos, pues. Sí me explico. Y también la mamá que le solapa todo al hijo. Que el hijo ande de cabrón. Ay, sí. Que ande de cabrón con una, dos, tres mujeres. Yo he visto casos. Sí. Que camaradas tienen tres mujeres. Y la mamá ve a todas iguales. O sea, como qué rollo. Y platica. Por lo mismo, porque ella dice que su hijo es su hijo y la demás le vale verga. Sí, pero o sea, también, tal vez porque ella se lo hicieron y es como que ella también sufra. Hay muchos de que, a mí me engañaron y usted también, porque ni modo. Ajá. Pero. No voy a ser la única pendeja que puede decir. Pero también, qué cabrón, o sea, de que, de que, o sea, da cuenta de un ejemplo que te trata bien a ti y a la otra, ah, también. ¿Qué madre? Pues sí, está culé. También conozco suegras bien que regañan a sus hijos, de que, hey, no andes de cabrón, ponte las pilas, te van a mandar la chingada. Es buena morra. Y se ponen del lado de, del, de la nuera o del yerno. Claro, es que son señoras que piensan, que es como de que, a ver, el que tenga la razón. Ajá. Y la verdad se le llevan bien a toda madre. O sea, no porque sea mi hijo o mi hija, te voy a tu lado a la chingada. Sí, claro. Porque ellos piensan en sus nietos. No, deja tú eso. Imagínate que sea el único hijo. Ándale. Que sea el único hijo. Tu única nuera. De grande. ¿Para dónde te vas a hacer? Porque, o sea, si te la llevas a toda madre, hasta la misma nuera, mi hijo, dale, dale carro a tu mamá para que no ande batallando. Oye, tráetela a la casa, hazle un cuartito atrás. Sí. O hazle esto. Ganan más. No sean tontas. Ganan más. O de que, oye, ¿sabes qué? Sería bien que la llevemos a conocer allá, a Guadalajara o algo, pues. Pero en cambio, sí, se portan mal. Es como que no quiero ver a tu mamá en la casa. O de que, pobre de ti, que esto y esto. Entonces, es mejor de que se porten bien porque de grandes, tú sabes bien que una señora sola en una casa, pues. Entonces, es mejor de que, no, yo tengo a mi suegra aquí, me la paso toda madre, es bien buena y la chingada. Pero, pues, si no, ¿cómo? Como, pues, por ejemplo, yo tengo una amiga que le hablo de que, eh, güey, ¿qué voy a hacer hoy? Voy a la casa de mi suegra. Y a veces no está ni el novio. O sea, es ella con la suegra y las cuñadas. Son como tres mujeres más aparte de mi amiga y la suegra. Se llevan bien. Y se llevan súper bien y platican de que, oiga, usted no se deje o de que la otra, fíjate que, que, que tal me llegó tarde, hijo de la chingada. Y platican entre mujeres y tienen su grupo. Entre viejas, pues. Y se llevan muy bien. O sea, inclusive de que, si tiene alguna problemática de uno de los hombres, eh, la señora es de que, no, mi hijo, no le hagas caso y que, pobre de él. Así, pues. No, pues, sí, está chilo, pues. Está chilo. O sea, ella dice que le siente. Es que también te voy a decir algo. Cuando las parejas ya se casan, que el hijo ya se casa con la, con la nuera o la hija se casa con el yerno, ya también cambia la relación entre un, entre los suegros. Se resignen. Y la mujer. Pues, no es si se resignen, pero sí cambia. No me vas a decir que no. No, sí cambia. Sí, pero, pero la de nosotros cambió porque tu familia era la, tenían la idea de que mientras seas novia, no eres de la familia. Y ahora. Así son. Por eso es lo que te digo. Y ahora es como de que ya. Pues sí, pero o sea, no vas a llegar tú con tu costumbre si vas a cambiar una familia. Ah, claro que no. Claro que no. O sea, ya de que no, mi familia no es así, tienen que pensar igual. No, claro que no. O sea, y por eso chocan. Ajá. Porque tú traes unas ideas, mi familia también trae otras ideas y chocaban. Mi suegra. O sea, quiere decir que. Mi suegra ya me ve así como de que pues ya, o sea, si, si te viera mal a ti, dijera esta culera lo trae mal, pues. Me explico. Pero pues si ve que andamos al 100, que a veces ni salimos, o sea, que estamos bien a gusto juntos. O sea, si ella viera que tal vez, no sé, cada vez le cayera a su casa más. Solo. O de que andas de vago a decir, pues tiene problemas en su casa. Al contrario, tú le dijiste que no, ni salimos, nos quedamos viendo películas, o hicimos comida ahí, o cosas así, pues. Entonces ella decir, ah, pues te a gusto con ella. O sea, no salió mala como tal vez yo pensaba. Que se vale, que pueda decir de que yo pensé que iba a ser bien culera o bien así, pues. Y no, o sea, que la pasamos bien. También puso otra, puso, puse yo qué es lo más culero, qué es lo más culé que te ha hecho tu suegra o tu suegro. Sí. Y puso una morra. Quitarle el esposo a mi mamá. O sea, mi papá, que ahora es mi papá suegro. También el papá, que imprudente, eh. La señora, pues, le caló, pero no manches. Su papá suegro. O sea, chingó su suegra, su papá, pues, en pocas palabras. A la mierda, Tilín. Sí. Pues yo creo que eso es muy común eso. Pero también la señora, ¿cómo se fija si sabe que va a ser un cagadero en la familia? Y también el vato. Por eso, por eso también dije el vato. Pero el vato, el vato, ¿dónde? La que caiga. Pues, la neta, el hombre, si se le pone el pechito, va a brincar. Caliente. La neta. Va a sacar el chigüili. Y ya. Sopa. O sea, que sea, sin ver. Pero. La señora también como se le fue antojando, viendo a la suegra ahí. Ándale. Culera. Es lo que les digo, o sea, también hay culeras y culeros. Porque, o sea, obviamente tuvieron reuniones. Sí. La señora le ha hecho un ojillo. La piernilla o algo, pues. Capaz de hacer una propia reunión de ahí. No, pero o sea, si es una falta de respeto. Gigante. No, deja tú a la consuegra o algo. A la hija. A la hija. Le arruinaste todo, pues. ¿Por qué? El señor ahí, ¿cómo te va a querer? O sea, tu puta mamá se me dio con mi vato. Porque, o sea, no creo que la morra quiera ver bien a su suegra. Sean felices. A la vierga. No, esa madre es un cagador. No, o sea, ya. Ahí fue como. A lo mejor ya ni juntos están y me está poniendo. Así. Pero si eso. Está cabrón. Hay culeritos y culeritas. A ver. Comer enfrente de mí embarazada y no ofrecerme. A una tía le pasó. No embarazada, pero le pasó. Estaba enferma de covicho. Y mi tía no había desayunado. Su suera cocinando. Ajá. Y la señora. Ay, tengo hambre. Ah, mi tía tenía covicho, pero ya se la había quitado. O sea, ya era como que tenía muchos estragos. Las secuelas. Las secuelas. Y apenas había podido llegar con la poquita respiración a la cocina. Entonces, dice de que, ay, tengo hambre. A ver cuándo llega mi hijo para que me desayuno. Porque no se podía mover. Tirando la pedrada, pues. Sí. Hizo desayuno. Comieron. Y le tiró lo que le sobró. Lo que sobró. Lo que sobró, lo tiró. Ya ves, ahí sí hay una suera culera. Pues es que son diferentes escenarios. Ahí son culeras. La neta, tú sabes bien. Sí, o sea, se iba a morir mi tía. Eso de levantarse del sillón e irse miando todo el sillón. Todo el pinche camino. Sí. Esa es culerada. O acusarla. O acusarla. Esas son culeradas. O sea, la señora se levantaba del sillón. Es que son señoras de edad. Y se iba a mi ano. Es lo que te digo. Son señoras de edad. Son señoras de edad. Parecía la cascada de San Antonio, la verga. Son señoras de edad. Que es como de que a mi marido fue bien culero conmigo. Me engañó. Y todo bueno, a ti también. Ah, pero qué verga culpa tiene la nuera. Pues siempre la agarran con la que hay. O sea, con la... La tontita. No, ¿cuál tontita? Como para que la deje el hijo. Pues no, es mío. Dame a mí. O sea. Imagínense. O sea, pónganse en el escenario de ese. Se levanta tu suegra. Sí. Y se va con el chorrón. Podían ir al baño. Miando toda la sala. Hasta el baño. Sí. No vas a decir que no tenía fuerza para llegar al baño a miar. Sí tenía. Y no fue una vez. Era culerita. Oye. Aquí me... Aquí puso uno. Que... Una. Que soy una tonta por haberme casado con su hijo. Hay muchos matrimonios que fracasan. Porque el hijo tiene totalmente la puñeta. Y prefiere la morra de que Wimple. Prefiero dejar a mi vato. Que tal vez es bueno. Por esta señora. Porque este le pasa haciendo caso a los que... ¡Damos! Pero, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Que soy una tonta por haberme casado con su hijo. What the fuck. ¿Entonces no tiene la culpa la suegra? No. Pero digo que hay muchos matrimonios. Que se separan. Por la suegra. Pero no tiene nada que ver la suegra. ¿Aguien tiene que ver la suegra con el hijo pendejo? Pues ella es la que se equivocó. Ah, pinche pendeja. O sea, está diciendo que tiene la culpa. Porque lo parió y se casó con él. O sea, parió una cagada. Pero sí, hay razón en eso que dijiste tú. Que hay muchas relaciones... Que mejor se dejan. Que se dejan por los suegros culey. Porque también hay suegros que a la verga, mija. No, hay muchos. Pásate de verguita y... Siempre habías amenazado. Pues, y dices, ay, ¿sabes qué? Imagínate estar así de que, no, no puede hacer nada. O sea, imagínate que sea la morra un hijo de un pinche... De lo que sea, un cabrón. De un mocho oreja. No, hombre, hombre. No, te mochan el pico. ¿Cuál mocha pico vas a hacer? Imagínate, el mocha oreja a la verga, pues no vas a querer... Pues va a ser como... Dame caldo cuando estás haciendo un calorón, no hay problema, no te preocupes. No me laves, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. O sea... ¿Cuánto quieres decir? También da canijo, pues. No, no, o sea, no puedes vivir amenazado ni a fuerza. Ten mi sueldo. Ni a condiciones que... O sea... No, eso pasa también en las parejas donde el marido es, pues, mafiosón, mañosón, la mujer vive así, así. Hay muchas veces que la mujer vive así, si es cierto. Vive así, o sea, por culpa de... De haber aceptado eso. Por miedo, por miedo de que a la verga que me va a hacer algo. O de que voy a tener buena vida, pero... Sí, o de que no le digas nada, mami, no le digas nada. Imagínate. Sí. O de que el yerno de culero le pudo una putiza a la suegra. Sí. También hay. Sí, es que hay de todo. Hay suegras que le han pegado a las nueras. Imagínate. Yo tengo una amiga que su mamá, cuando estaba embarazada, o ya la había tenido, la encerraban en el patio. Todas las... 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 Las cuñadas y la suegra la encerraban. A la mierda. En el patio. Por eso te digo, hay niveles, la neta, hay niveles de... Hay muchas cosas. De suegro culé, y la neta... Hay suegras que roban. Y es un tema muy grande porque... Yo siento, por ejemplo... Como tú conoces a tu mamá. Sí. Tú ya sabes cómo... Cómo se enoja, cómo está alegre, cómo... Sabes cómo hablarle bien o cómo no hablarle. Entonces, si yo llego en un momento... Donde tú sabes que no le debo hablar, y yo le hablo, y me contesta... Seco, me voy a sentir. Sí. Voy a decir, ah, pinche señora culera. Pero... Voy a decir... Pero tú... Vas a decir... Bueno, pues yo la conozco y sé que... Es así. Sé que no se está haciendo un mal plan. Ajá. Y es así. No, pero... A diferencia de mi mamá, esa mamá es muy... Muy... No, no, pero no me estoy refiriendo a tu mamá. No, 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 sí, pero, o sea... Con ella tal vez no pudiera pasar porque mi mamá es muy de... De... Es bien así, de que... De... O sea, es como muy de que... A veces está emputadísima con el junior y de que... Vamos a desayunar tú y yo. O a veces está emputadísima conmigo y al junior lo lleva a comprarse ropa. Así pues. ¿Con quién pelea más contigo o con el junior? Conmigo. Porque tú le dices su verdad. Sí, porque yo... Yo le... Yo... Yo... Soy muy directa, pues. Y ama hija de tu... Es que también... Ahí está otro detalle. Ahí está otro detalle. Sí. Ah, como yo conozco... A mi mamá, tú... Te conozco a ti. Sí, claro. O sea, cuando yo sé... Pero yo no llegué a ti. Espérame, espérame, espérame. Cuando yo sé que ella está enojada o así, que... Yo te digo, pues, vámonos. Sí. Porque yo la conozco. Pero hay veces que no sabemos. Pero también con... Ándale, pues yo sé también. Sí. Pero también te conozco a ti, que eres muy directa. Pues sí. Eres muy contestona. Ay, pues, porque lo... No, no, ahí te vas. No, ahí te vas, no. Yo no llegué así. Yo no llegué así. Ahí te vas, ahí te vas. Yo llegaba de... Ay, hola. Pero eres muy... Pero si o no eres así. Yo soy así. Tú sabes que hasta le cagas al que vende verdura, pues. No quiero. Pero ves que no hago nada. Ahí me cajo a miro. Buenas tardes, que quieres morrer. Pero ya trae la riña, pues, o sea... Sí, ya, ya. Es como que... Sí. O sea, también eso causa conflicto entre suegros. No vas a tu... No, no. Eso causa conflicto entre suegros también. Sí. Imagínate que yo llegara a tu casa y bien mamona así. Ay, yo no llego mamona, ¿no? Dígase. Perra, hay veces que llegas malilla. Pero hay veces que venimos peleando en el carro y tú de cagazón. Que decías enojada, que enfrente a tu familia y yo. Porque chinga, o sea... O sea, era pleito. A ver cuenta que comiste taqui. Sí, es que es... Es que también tú debes de diferenciar. Es que sí diferenciamos. Tenemos un pleito en nuestro hogar de casados. Y vamos, ejemplo, a la casa de tu mamá. Por ejemplo, ahorita que fuimos a recoger algo. ¿Y tú? Pero no estaba peleado. ¿Sí es enojada? No, ejemplo. ¿Sí es enojada o qué? ¿Qué? Y todos, ah, está enojada, ¿qué tiene? Y ya me ven como... La villana. Y yo te digo, ¿por qué chingados dices? Si fue algo que pasó en nuestra casa. Es nuestra privacidad. Porque mi pecho es una bodega. Es lo que te digo, tú tienes que separar. Porque tú no debes de contar eso. Es que sí lo separo. No, no lo separo. Pero era un ejemplo. Ya ve, ya explotaste. Ay, porque todo me queda... Era un ejemplo. Bueno, quería tocar un tema. Hay muchas parejas... Tócalo. Hay muchas parejas que viven... ¿Infelices? No. A como los suegros quieran que vivan. Ah, pues obviamente. De que quiero que... O sea, que te quieren hacer... ¿Pero por qué? Es lo que digo yo. Si tú ya tuviste la elección de tener tu... No sé, ejemplo. Que la familia sea bien fiestera. Ejemplo. No sé, pinche fiestón de 500 gentes. Ejemplo. Ah, pues yo quiero que tú le hagas a mi hija fiestonas también. Nah, pero qué bueno. Quiero que le des un carro cada año porque yo cada año... ¿Por qué te casaste con la hija, no con ella? Es lo que te digo. Quieren hacer como que tu vida sea igual a la de ellos. De que si nosotros siempre... Ya, mosbando, tú tienes siempre que bailar también. ¿Te imaginas? Hay muchas familias que te... Por ejemplo. ¿En qué caso? Ejemplo. De la vida al real. Tu familia es muy unida. Y nosotros a veces somos bien ermitaños. A veces somos como que... Nos hicimos llamadas y nadie supo. Mi mamá supo cuando ya veníamos de regreso. O sea, a veces somos así, pues. Ah, yo y tú. Sí, tú y yo. Entonces tu papá quiere que seamos como su mamá lo crió. Unidos todos. Que si uno va por un chicle, van los sobrinos, los nietos, las tías, los tíos, la mamá, el papá. Porque mi papá es muy enojón, pero se le baja en un segundo. No, pero yo te digo que hay muchas familias. Ya, y todo está bien. Sí, siempre. No, pero tu papá... Muchas familias quieren de que, como nosotros somos así, ustedes en su casa también tienen que ser así, pues. No, puta madre. O sea, muchas familias que te quieren... No, o sea, imagínate que mi mamá venga de que... Oye, no. A mi hija le tienes que regalar relojes. A mi hija le tienes que dar casa a su nombre. Se va a pelarlo. Dale una casa a su nombre desde que se casen y dale un carrazo. O sea, es como de que cada quien hace sus... Hágase pa' allá. Cada quien hace sus escaloncitos, pues. Como a ti tal vez te fue bien, nosotros a nuestra manera, pues. Tal vez a una mujer le llena que le regalen carros. Ahí me llena tal vez un viaje. A otra le llena una operación, una bolsa. O sea, entonces, cada casa es... O cada casa es una mente diferente. Cada casa es una mente. Y muchas familias se meten. Cada pareja es una mentalidad diferente. Y muchas señoras o muchos señores se meten. De que, ¿por qué tú acomodas esto aquí? Si yo siempre tengo esto limpio. Si yo siempre tengo esto acá. Es como que es mi casa. Son mis reglas. Yo decido qué se hace, qué hora se come. Nosotros decidimos, pues. Pues sí. Y hay muchas señoras que no aceptan eso. Señores y señores. Señores y señores de que, ¿cómo que se levantaron el domingo a las 3 de la tarde? A las 7 tienen que estar listos bañados. A las 7 tienen que estar caminando ya en el parque de la esquina. Sí. ¿Qué pedo con esa gente que a las 5 de la mañana está caminando? Pregúntale a tu abuela. A la verga es cierto. No, o sea... Tu abuela a las 5 ya trae los tenis puestos. ¿Qué pedo? Y ya desayunada. No tienen nada más que hacer toda la tarde. Más de ratito. Pero es que es a la hora que se juntan tus amigas. No. Sí. Pero me refiero a todos esos. ¿Por qué a las 5 de la mañana? Es como que juegan competencia. Vi que se levantan más temprano. Es que dijeras tú, no. Es que trabajan. Te gané. Ahora va a caminar más temprano yo. Y llegué cuando no había salido el sol. Y ya me hice un licuado. Esas mamadas. Dejen de... Duérmanse. Espérate. Vájense cuando estén bien viejos. No. Van a... Les va a pesar no haber dormido. Hay muchos. O sea, dijeras tú, no. Pues es que trabajo a las... Entro a las 7. Y ya todo mi día ya no para. Entonces es mi único tiempo para hacer ejercicio. Pero hay señoras que llegan a su casa y ya de ahí no tienen nada que hacer. O sea, que no trabajan. Que ya están tan bien retirados. O sea, te voy a contar el horario de mi nana. Mi nana sí hace muchas cosas, la neta. No, sí. Pero hay señoras que no. Ándale. O sea, me refiero a los señores que no tienen nada que hacer. Que nada, nada. O sea, la... Yo te digo porque a mí me tocó que vengo de trabajar tocando. Que es las 5 de la mañana. Sí. Voy viendo en el parque. La señora caminando con 5 amigas. Se ayudan. Un viejillo caminando con una taza de café con otros amigos. O sea, señor, vayas a dormir a su casa. O sea, estás peligrando que te reman con un pinche carro. Cuando hemos ido al aeropuerto a las 4 de la mañana a 5, siempre hay un viejillo de aquí. Caminando o corriendo. Y yo. No, mami. ¿Qué anda haciendo aquí usted? Oiga. Como el del otro día a las 7 de la mañana. Que andaba con los perros. Hombre, ¿qué anda haciendo? Todo sudado. Están sacando a correr al perro ahorita. ¿Qué negocio? La gente que sube a las bicis a las 4 de la mañana y se van pasan a la lona. Ah, los que vimos el otro día. Hombre, váyanse a la verga a dormir. Un domingo es para descansar. Hacer una carne asada. Pistear. ¿Convivir? Sí. Es como que, ah, todo el día va a andar con el culo bien molido. Con un chorcillo metido. Su perra madre. Y el cazón. Pero bueno, ahorita estamos hablando de los suegros. Otra. A ver, di otra, por favor. Antes de que me ataques a mi mamá otra vez. Me mandó a los ministeriales a mi casa nomás para darme un susto. Fue mi suera. Ay, pero también que has de haber hecho, cabrón. No, pero también mis suegras exageradas. No, tal vez sí. Hay suegras exageradas. Pero, ¿por qué se lo mandaría? O sea, dime un escenario. Pues, no sé. Lo has de haber visto que llegó patinando una mamá así. Tú sabes que los morros, de hoy en día, a ver qué patina más para que me voltee a ver la morra. Por ejemplo, Juan de Dios Pantoja y la Kimberly Loaiza hicieron un video con mi novio 24 horas. Y se quedó a dormir en la casa. Y el suegro le mandó las patrullas a su casa. Es como si cuando éramos novios yo me escapo y de que, jaja, 24 horas en tu casa. Reto. Mírenlo. Ay, pues el suegro. 24 horas en el 8. Ay, está feo. Pero, era 24 horas como con su novio. Entonces, el suegro fue y le mandó las patrullas que salieron. Con 24 horas ni que nada. No, pero o sea, ya una suegra para mandarte la patrulla, una de dos. O la suegra es mamona. O el morro la anda cagando. Sí, es que depende. O tres malacindas. Viendo de acá, bichicholo, navajero. Sí, es depende. O sea. Pero, ¿qué otro escenario podría ser de que te mando la patrulla? La anda cagando el verga. Sí, o sea, no es porque, ay, llegó y... Por cagazona no puedes mandar porque, ¿qué le vas a decir al poli? Es que... Es que no me regresó el topper. Ay, yo a mi suegra no le he regresado ni un topper. Y ya no son tan. Te va a fusilar. Y no son tan. Es lo peor del caso. De por sí, ya, ahora se me va a odiar. Dice por ahí. ¿Qué es lo más culero que te ha hecho tu suegra, tu suegro? Echarme ácido en la comida. Fue mi suegra. Pues, demandala a la bestia, te quiere matar. Esa sí. Ya no son culeradas, es pinche matona. No, eso es de que es pinche loca. ¿Qué te pasa? O una de dos. O le hiciste una culerada grande tú. O la pinche suegra es matona a sueldo, no sé. O sea, ya pecharte ácido es porque no te quieren la vida. Sí. Ni de sus hijos, ni de la tierra, o sea. Tengo una larga yo aquí, ¿eh? A ver. Ah, 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 déjate con la pata. ¿Qué? ¿No es la larga? Perro. ¿No dijiste una larga? Tuve una cita con mi doctora que tiene su consultorio en un hospital muy bien conocido en Guadalajara. Ah, tiene dinero. Donde va mucha gente, pues, con dinero. Ha de ser de puerta de hierro. Me acompañó mi suegro, ya que mi marido no me pudo acompañar. ¿Qué pido? Tal vez no manejaba ella. Ah. Puede ser. Estando ahí, llega una paciente con la doctora. Y de plano, barre mi suegro de arriba para abajo, por ser de rancho, le hizo cara fea. Típico pinche. Los trabajadores que miran a los de rancho. La señora se acabó viendo bien feo en el suegro. Por eso. Yo soy nacida y criada, y creída, y criada en USA. Entonces le hice un comentario a mi suegro, algo de que pues la señora no esperaba ver a alguien ahí, como él. Fue ahí donde él estuvo mal. No saben que son los que siembren toda la muta en un rancho. Hijo de tu puta de suegro que traigo para pagar de ti la consulta y todo, de aquí que paras el plebe. Todo el hospital. Todo. Donde él tuvo el mal entendido de mi comentario, pero en ningún momento yo lo he hecho de menos. O sea, como que ella le dijo que ahí se le quedó viendo por su aspecto, como que él se aguitó. Yo nunca lo he hecho de menos, pero bueno, él le dice a mi suegra lo que dije. Que le contó a su hija, que le marcó a mi marido, que le contó a su hija, o sea, a su cuñada. Su cuñada le marcó a su marido, que estaba en USA, y me dio una regañada. Y me dio una regañada por el teléfono, y desde ahí no les hablo a nadie, porque me regañó mi marido por algo que ni alcanzó. También, pa' qué, chingados, enójate con el vato, porque te andas regañando por algo que ni sabes. Tengo desde el 2016 que no voy para México para evitar otro malentendido, pero también el señor que pinche rincoroso, oiga. También como ha de haber llegado, que de plano se ofendió. También la pinche cuñada, mi totera. Ay, gracias a Dios, no tengo cuñada. Imagínate. Tienes dos cuñadas. Ay, ya empezaste. Para evitar otro malentendido, o que busquen algo en contra mí. Mejor así, la señora barrió a mi suegro, no yo a él. Es que, ahí es un problema, o sea, cuando ya la mamá, los hijos, la hija, todos están unidos. Tú, ¿qué vas a hacer? Vienes sobrando. ¿Qué vas a hacer una nuera o un yerno? Vienes sobrando. ¿Te van a comer vivo? La neta. Sal, huye de ahí. Huye de ahí. Cuando, mira, para empezar, si tu novio, marido, le hace muchísimo más caso a lo que diga la familia, a lo que le diga, en realidad que no le importa tu palabra. No, mi hija. Pues no van a vivir felices nunca. Nunca, porque mi mamá dice que ¿por qué no me cosiste frijol? Ajá. Que pinche vieja huevona. O sea, hay cosas en que sí se puede hacer caso, que bueno, pues tienes razón. No, pues tienes razón, sí me pasé de lanza. O un consejo, o algo así. Sí, claro. Pero ya, hey, no, es que tu pinche vieja hizo esto, 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 pues ya. Oh, imagínate. La mierda, pues. Arreglen sus pedos ustedes a la mierda, ¿sabes? Sí, muchas veces como que quieren que regáñala, ¿sabes? Sí. Muchas veces como de que te va a cagar el palo mi hijo. Pero, en ese caso no se me hizo algo tan grave como para... Para que le hicieran esa, en realidad ya la querían sacar, pues, a ella. Es como que, ay, 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 vete, vete. Platíquenlo, no sé. Pues yo pienso que fue como una excusa perfecta para sacarla, pues, de que acá donde te queríamos. Gente ranchera. Dice por ahí un compa, este es de un hombre, ¿eh? Ay, vaya. Vivía en su casa y aportaba para todo. Nunca pagó la luz. Me corrió y me hizo pagar la factura de casi 10 mil pesos. No, como un pate culiaron a la vez. Te miraban como un cajero nomás. No, también. Oye, eso es de que de un cajero, de verdad, también hay suegros que ven la oportunidad. Es lo que te digo yo con esa conocida, que le decía, ya le marcaste, ya le hablaste. O sea, ven la oportunidad de que, de que, hey, mija, no, pues, el morro tiene mucho varo. Dale casa, dale, o sea, por el bien de todos. Porque ella nomás se está fijando en el bien de la hija o del hijo, sino de toda la familia. Y del de ella, y del de ella. O sea, hay muchos casos así. Muchos casos así, porque la mayoría, pues, se sabe que cuando la hija o el hijo agarra una feria, pues, aliviando a la familia, pues. Sí, claro. Pero, pues, no es obligación. Y te das cuenta cuando la suerte es muy lambiscona. Sí. Con el hierro. Ay, ay, ay. A ver, conozco una tía tuya que es un lambiscona, el hijo de la... Pero desde que andaba de novia. Pero, ¿por qué? Por eso. O sea, tú no podías llegar de que, oye, fíjate que tengo trabajador. No. Él. Ahorita. O sea. A la mierda. No, pues, acá humildemente no estuvo estrenando un carrito, no. Compró 10 caballos. Mentira, güey. 10 caballos en un rancho. No, pues, sí. Tengo sangre. Pero, bueno, sí hay suegros y suegras que se pasan de lanza. Por ejemplo. Ah, como hay suegros convencieros, también hay suegros que te echan la mano. Ah, claro. O sea, vamos a hablar del tema bien, porque ya hemos echado mucho de que... Como tierra, ¿no? Todos tenemos que empezar por algo. Sí, de plano, el moro no tiene nada que ofrecer. Bueno, te doy trabajo en mi empresa. Y así la cagas, pinche huevón. Preferible que te den un trabajo, un puesto. Claro, pues, tampoco que te dé todo en la mano. Sí, por eso. Ah, que te dé el dinero en la mano. Preferible que te tenga haciendo algo. Pero sí, como te digo, hay suegros que te quieren echar la mano por ver bien también a su hija. De que, pues, no la estés sufriendo tanto. Y, pues, ¿qué es lo mejor para los dos? Muchos te ponen de que a la fiesta y la casa. Pinche ayudadón. Qué chulada. Hay muchos. Por ejemplo, una prima cuando se casó, dice que desde el primer momento los suegros dijeron, nosotros vamos a hacer cargo de toda la fiesta. Y no quiero que pongan nada los demás. O sea, Pinu era el mal pedo. Era como que un regalo para ellos. Pero mi prima se lleva muy bien con la familia. Se lleva muy bien, que es como su otra hija. O sea, cuando es cumpleaños de mi prima, o sea, la suegra es de que mi otra hija. Ay, qué bla, guau. O sea, qué perro. Qué perro. O sea, que te ven como una hija más. Pues de que, uff. ¿Pero es que se supone que los suegros sí te deben de ver? En el otro lado se dice, mi brother-in-law, algo así. De que, tú le tienes que decir a mi mamá, mi ama de ley, en inglés, traducido en inglés. Yo a tu hermano, a mi hermano. Ay, es que así te presentan. Es mi hermano. Yo fui a una boda en el otro lado, donde dicen las cartas de voto, ¿cómo se dice? Los votos. Sí, los votos, pues. Sí. Y le decía, allá se usaba bien diferente las bodas. Estaban diciendo, por ejemplo, en el caso del novio, decía, se dirigía a los papás de su novia como si fueran sus papás. Sí, es que. A mis hermanos y eran sus cuñados. Como te lo he dicho antes, en el otro lado no conviven mucho. Y cuando se ven, pues sacan como que lo positivo, pues. Obviamente, a ver, peleas todo. Pero de que, por ejemplo, se dieron en tres meses. En tres meses los resumen de que, ah, fíjate que tengo un nuevo puesto. Ah, fíjate que saqué esto. Fíjate que ya no se está embarazada. Como que prefieres de que, ay, no los veo casi. Voy a aprovechar ese momento para pasarla bien. Y por eso es como que se quieren más. Es como que, ay, mi mamá. Es que como dice dicho. ¿Cómo dice? Lo mucho enfada. Lo mucho enfada y lo poco grave y lo mucho enfada. Y es la verdad. O sea, la neta, cuando vemos a mi mamá o a tu mamá dos, tres días seguidos, pues ya, 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 ya. Ya picamos, pues, o sea. Cuando me quedé una semana con tu mamá, que todavía ni nos volteaba a ver. De que ni comer quería con nosotros, pues. De que día. Ay, cuando me quedé en tu casa, tu hermano también. Mi hermano ya. Ronca mucho. O sea, ya me da vergüenza, pues. Ah, ya me voy. Pero mi mamá, yo no, pues. Mi mamá no le molestaba. Pues no, no va a decir. ¿No? Me dijeran. No, mi mamá fue como. Ella decía que te fueras para la casa. No, yo sé. No, chamo. Cuídense mucho. Sí, por eso. En el otro lado. Pero en todos los casos, no nomás en caso de suegros. Sí, pero es que también es costumbre en el otro lado decirle así. Y como que le agarras cariño. Imagínate una playa que diario te está diciendo mamá. Ajá. O sea, también. O de que hermano. Mi papá. Que mamá ni que nada. Ni no era chingada su mamá. Ah, eres mi hija. Trapéme toda la casa, perra. Tienes obligaciones en esta casa. Ahí va otro. Dice por ahí otro muchacho. Otro morro. Mi suegro no. Oiga, el viejo se ha portado a la altura. Es todo. Mi suegra le decía a mi mujer que me dejara enfrente de mí. Que para qué estaba conmigo. Y la neta, yo nunca le dije nada a ella por respeto. Un día le dije a mi mujer que para la próxima que su mamá dijera eso enfrente de mí, los iba a correr a la verga. Ajá. Ah, o sea, iba a su casa a decirle a su hija. Y le decía que lo dejara. No, sí también. Esos son huevos también. Los iba a correr a la verga. A los dos. Una frase que diría eso. Bueno, pues no, que el suegro le cae vieja y también lo iba a correr. Pobre viejo, no tiene nada que ver. También el viejo, ¿para qué no caiga a la vieja? Bueno. No, mira que está atacando al yerno. Va a descontrolar al esposo. Dice, lo iba a correr a la verga los dos. Aparte lo decía en mi casa, pues ni de arrimado estaba yo. No pasó mucho tiempo para cuando los mantuve varios meses. Y pues hasta la fecha les echo la mano, ya ven brillito y ya les cambia. Al parecer el viejo siempre ha sido el mismo. Cuando yo me junté, pues la neta estaba jodido. Pero pues la suerte cambia y mi mujer también todo muy bien. Pero se sentía culero que dijera eso enfrente de mí como si uno valiera verga, compa. No, pues si está culero. Imagínate que traigamos a vivir a los suegros a casa y que te estén diciendo cosas. Ahí sabes qué, el Gaciela, en esta panda de pirujo. No te conviene dejarlo. No, pues hay... Y quítale la casa. Pues está bien que me diga que si andas de pirujo, ¿no, burro? No, pero que me tira candil. Pues de que no, ese pinche vale verga. Es músico. A ese pirujazo. O sea, que estén suponiendo. Que estén suponiendo. Ya sé si traen una pinche prueba, pues sí, a no mames. Ah, pues ya, es como la priciescoto. Ya ni cómo defenderse. A la priciescoto. Mi comadre me dolió. Y cuando lo mirábamos al vato. Yo no lo creía, yo no lo creía, la neta. Cuando lo mirábamos en las fotos, yo decía, pinche vato. Yo la neta sí decía de que, ah, pinche morro, ¿cómo se la pega de acá? Yo decía, pinche vato mantenido. Ay, yo sé. La neta. Y no, y tal vez no, o sea. Cuando fue a Nueva York, no se quitaba los pinches mismos trajes. Tú siempre lo criticaste con la misma chamarra. Ah, es que también a mí me critican así. Claro. O sea, que yo miraba que la priciesc se cambiaba como mil veces. Perrísima, perrísima, y no cualquier garra se ponía. La negra tiene a un outfit perro, la vieja monda esa. Pero, el vato siempre con los mismos zapatos. Y la cara de culo. Se la han de ver resbalado el pinche subón. Y se le miraba la cara de culo así como que... Porque ni calcetín le traía. Como que no está disfrutando, ella emocionada. Y más si lo ponía a grabar. Grábame aquí, grábame acá. Porque ya es que es media grabadora, es como que todos lados quieren... Ajá, y el billete que tiene también. O sí. Tan siquiera. Pero... Ella. Sí, pero lo ha de puesto a grabar, lo ha quedado como malí. Pero si él ya la conoce. Así la conoció. Así la conoció. Pero qué culey. La neta, qué bueno. Qué bueno porque no le quedaba. El pinche vato se miraba... No era la manera en que se enterara, claramente. O mi totero por ahí le mandó un video. Pues que imagínate. Aquí se lo vamos a poner. No, no mames. No, pero es que o sea... No, pero saludos a mi amiga Prissy. La reina de la copel. La reina de la copel. La verdad que siguió los videos y estaba colaborando. No, la neta. Pobrecita. Qué feo. Pinche morro. Porque la morra dijera esto. Ah, pinche morra presumida. Nomás sube puras cosas. O sea, la morra ya estudió derecho. Es abogada. Es de casa. Le ha taloneado, pues. Sí, o sea. Y si siempre está en las redes. Porque le pagan por las redes, pues. Se compra sus cosas. Se compra sus cosas. Ay, el otro agudo en Cancún. Literal. Así salía en el video. O sea, esperaba que llegaran barcos con turistas. Y la recibía con las manos abiertas. Con los dedos abiertos. Se aprovechaba. Pero qué bueno que se dio cuenta, la neta. O sea, yo sé que está culero. Pero está viendo. Es que tal vez se enteraba. Tal vez sí. Se hacía tonta a lo mejor. Tal vez. Si ya le llevaban rumorcillos. Ella era como que no. Pues hay que seguirle echando ganas. Pero yo un video. Apenas así. Dijo. Yeah. Todo el mundo se dio cuenta. Ella le dio en el ego. Es como que. Ya ni para dónde. Ya ni. Ahora sí. Ni cómo perdonarlo. Perra madre. Ya ni cómo perdonarlo. Y es como que ya todo el mundo se enteró. Ya. Es que cómo. Y qué bueno que lo publicó cuando se enteró. Y el vato le decía de que no. No soy yo. No. Porque nada pedo. Que no le di ni un beso. Y el vato casi le mete la lengua hasta la chiche. Hasta la chiche. Es que. Es que. Fue la manera correcta. Y qué bueno que lo subió en ese momento. Porque ya si lo subiste a las redes. Ya quedarás con payas. Si vuelves. Entonces fue de que rapidito. O sea, si llegara a volver. Actuó rápido. No. Es que actuó rápido. Porque fue mejor. Ya si lo subiste. Ya es como que voy a quedar mal. Yo sí vuelvo. Pero nunca voy a odiarla más. Nunca voy a odiarla más que a Carla Panina. Ay, como chingas. Es que es verdad. Eso se pasó de lanza. Y ella dice que no. Y que no sé qué. No me conoce ni del puto mundo me hace. Pero. Yo sí la conozco. Yo sí sé quién es. Perra del mal. Pero sí. Te puede demandar, eh. ¿Por qué me la mande? ¿Por qué me va a mandar? ¿Por qué la estás difamando? ¿Por qué la estás difamando? Si es algo que todo el mundo sabe. ¿Y la estás humillando? No la estoy humillando. Estoy diciendo la verdad. Es que es bien delicada. Somos libres de expresión. Es que es bien delicada. Ay, es muy delicadita. Ponte un curita. Anda cazando ahí. Eso toma un té de chay. Un té de chay. Qué mamá. ¿Le vemos otro? Sí, le veo otro. A ver. Ok, ya son las 12 de la noche. Me voy a dejar las patas otra vez. 11.45, mamón. Mi suegra, el día que nos casamos, le dijo a mis invitados, mis hermanos, que gracias por ir por su hijo. Y después le dijo a mi esposo, ojalá y si seas feliz. A la verga. A la verga. Qué culé. ¿Pati? No voy a leer su apellido, pero se pasó de verga a tu suegra. Qué culero. ¿Te imaginas? Qué feo. ¿Te imaginas? Claro que me lo imagino. Qué feo. Ojalá se lo digas. Qué darda, Troya. Otra. A ver. Lo más culé que me ha hecho mi suegra es que aún no quitan la foto de bodas de su hijo con su ex. Y ya pues se fue. Ah, sí se mamó la vieja. Con su expareja y aún sigue la foto ahí. Y ya tienen dejados años. Y ahí sigue la foto. Sí. Ha pasado en mi familia cosas así. ¿Con quién? Mi abuela sin querer le dijo el nombre de la ex a mi tía actual. No mames. Pero fue sin querer. Pero es que también. Es que la familia de mi abuela. O sea, toda esa familia. Son muy así con las. No hay pedo. O sea, una tía. Ya se divorció. Una de mis tías se divorció. Y siguen. Procurando machina a ese tío. Comprendo que es bueno y todo. Pero no mames. O sea, sí, pero no. De que en su cumpleaños. ¡Wow! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y la chingada! O sea, ya. Está muy raro eso. O sea, ya pues. O sea, sí, gracias. No hay como felicitarlo. Pero ya darle un lugar demasiado. Y es como que. Pues mejor vete con ellos. Sí. Y por ejemplo, mi abuela. No, pero eso ya falta el respeto. Sí. O sea, mi abuela lo hizo inconsciente. ¿Verdad de la foto? Sí. Por ejemplo, mi abuela lo hizo inconscientemente. Pero es porque. Todavía hay un. Contacto demasiado. Y sí, yo adoro a mi tía. A la esposa de mi tío. La adoro y la amo. Y wow. No la amas. Claro que sí. No la conoces. No la conoces. La adoro y la amo. Y wow. Todo. Pero pues sí. Tienes que tener más prudencia tú. De que a la madre. Mi hijo. Me la presentó. Y mi hijo ya no me. Ya. Ya no la tiene en su vida. Ahora yo también tengo que aceptarlo. Pues claro. O sea, pues darle la oportunidad a tu nueva. Y ya. Ahora la ama. Machín. Mi abuela. Pero. A la. A la nueva nuera. Ajá. Sí. No tiene nada en contra ella. Pero se le salió, pues. No. Pues cuando se le sale es diferente. Por eso que te digo. Pero es porque siempre habla. O sea, porque. Porque es una costumbre de que. Está mencionando tanto, 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 tanto. Pero ya tenían años de dejado. Ya tenían años de dejado. Pero la seguían amando. Y seguían hablando siempre. Y llamadas. O sea. O sea, se le salió. Se le salió. Pero eso que ya tengan la foto ahí. De cuenta que llegando a tu casa. Tú sabes que las abuelas o los mamás. Tienen la foto ahí del. De los hijos. Claro que sí. Te imaginas que esté una foto de. De un ex ahí. Pues está cabrón. Ahí sí. Ah, güey. Ahí pedo. Porque, ah, Simón. Quiere que saque toda la foto de su. De su vato con otras viejas. Sí. Pues no le va a gustar. Dice por ahí. Casi mande. Casi mando audio. Ja, ja, ja. Ya me dio coraje otra vez. Pinche vieja. Ah, sí. Come cuando hay. Venga. Toma. Llegó con todo. ¿Cómo? Llegó con todo. No entiendo. Come cuando hay. Come cuando hay. O sea, que siempre está cagando la verga, pues. Ah, es que no entiendo esa expresión, la verdad. Hace unos años andaba de novia con un muchacho que ya era divorciado y con una niña. Un día salimos a pasear y llevamos a la hija que vivía con su mamá. O sea, con la mamá, con la ex esposa del vato. Ok. Fuimos por ella y ya no fuimos. Eso fue temprano, tipo, para la comida de mediodía. Y anduvimos paseando a la chamaquilla. Y, en fin, llegamos a casa de una tía de Mietz porque ya no estoy con él, gracias a Dios. O sea, con el vato que está diciendo. Está contando la historia, pero ya lo mencionó como un ex. Y ahí la mamá de Mietz pasó a recoger a la niña para llevársela a su mamá. O sea, a su. Abuela. Ex nuera, pues. O sea, la mamá del morro pasó por la niña para llevársela a la mamá de la niña, pues. Pero, ¿por qué fue la señora esa ahí? Pues ella le dice, paro, pero en ti, espírame. Ok, me viste enojada ya. Dice. Cabe mencionar que era una relación que tenía con él como de tres meses apenas. No conocía a nadie de su familia, solo a esa tía que me caí bien machín. Bueno, el caso que llega mi ex suegra y está el foco apagado del patio. Salimos a oscuras. Me perdió la verga. Va a estar para abajo. Salimos a oscuras. Mi ex, la niña y yo. Y dice la vieja pendeja. Diga tu madre. Ay, yo pensé que era fulana. Diciendo el nombre de la mamá de la niña. O sea, diciendo el nombre de la ex del vato. Ay, pensé que era tal. No, hombre. No le dije nada, nomás porque la moría estaba ahí. Pero me dio tanto perro coraje. En resumen, pues me confundió según ella con la ex. Ay. Seguramente, gente malvibrosa. No, o sea, ahí ya fue como que. Yo tengo una amiga. Tengo una amiga que dice que, que ella vivía en la casa de su suegra. Sí. Aparte del vato pendejo. En la casa. Aparte, aparte. La neta, la pareja está mal que se vaya a vivir a la casa de su suegra. Y es el vato. Es el vato. Me cae re mal. En el caso que ella, dice que estaban acostados. Y que el vato creo que no estaba ahí. Ella estaba acostada en el cuarto con su hijo. Y que abre la puerta a la suegra y dice. Ay, pensé que eras tal. Una de las ex. O sea, ya estando casada. Mi amiga con él. Ya estando parida sabiendo que su nieto estaba ahí. Tú sabes cuando un niño está en un cuarto. Sí, son mamadas. Así, soniditos y todo. O sea, ay. O sea, dijeras tú. Es que andábamos de novio. Y yo de novia me metí a su cuarto. No. Ya estaban juntos de años. Sí, pues ya sabía. ¿Cómo te llamabas? Pues bien. Sí, o sea, literal, el diario la miraba. ¿Cómo te vas a confundir? Ay, pensé que eras tal. ¿Cómo la ves? Ah, ¿eso era? Sí, eso era. No, o sea. Porque normalmente con eso tienes. No hay un... ¿Cómo justificar eso? O sea, no es como que, ay, te confundí. Cállate los hijos. O sea. No hace saber. Son gente culera, gente marvibrosa. La neta. Eso. Siempre lo hace mal a la suegra que los suegros. Sí. Es que la suegra siempre es la del pleito. A mí una vez tu suegro nada más me dijo un comentario. No me dijo. Tu suegro. Tú, mi suegro. Era una piñata. ¿Qué te dijo? O era cuando nos íbamos a casar. Vas a invitar a tal. Ajá. O sea, la familia de tu ex y yo. O sea, viéndome a mí. Pero dirigiéndose a ti. Volta y me ve. ¿Y vas a invitar a tal? Y yo. No. ¿Cómo? Hágase para allá la merga. Y también una vez que vimos a una de ellas. Sí. En una fiesta. Seguió todo bien. O sea. Pues estaba trabajando la muchacha. O sea, no era como que la muchacha estaba ahí de gusto. Estaba trabajando. Y ya la había topado ahí. O sea, nada que ver. Y llega mi suegro y me dice. Y le dice a él. Pero viéndome a mí. Y dice. ¿Ya viste quién está ahí? Y él. Y yo. Sí. Ya vi yo también. Le dije. O sea. No estaba enojada con la morra. Porque pues la morra. ¿Qué culpa tiene? No tiene. O sea. A mí qué me importa. O sea. Es dos años muy diferentes. Pero él. ¿Por qué hace eso? Pues. O sea. Me dio risa. Pero dije. ¿Qué quieres causar? Dije. Anda regando el boli. Sí. Y todos. Calle este pa. Y sí. O sea. Eso de llevar a la esposa a vivir a la casa de los suegros. Está muy mal. Porque la neta siempre terminan. Eh. Odiando. Odiándose. Odiándose. O sea. Hay familias que no. A mi mamá la trataron mal. A tu mamá la trataron mal. Mi padre mi mamá nunca vivió con su suegra. No. Pero. Pero sí convivió mucho. Uh-huh. O sea. Yo siento que la mayoría de mujeres que se van a vivir a la casa. Sin vivir. De los papás. Del novio. Agua. Porque si de por sí. Cuando no vives ahí. Se tienen que hacer las cosas a la manera de la familia. ¿Por qué? Imagínate cuando vives ahí. Y incasa tu madre. Porque. Como dice el dicho. El muerto y él arrimados los tres días apestan. Y es la neta. Dijeras tú. No pues es que. Vale más. La neta. Un consejo. Si se van a casar. Se van a casar. Espérense. Tengan donde vivir. Es lo primordial. La fiesta vale verga. Sí. Primero tengan donde vivir. ¿Por qué? Porque. O sea. Aunque sean sus papás. Aunque sean los papás de ella. Siempre va a haber un roce. Siempre. Una incomodidad. Si llega a levantar tarde tu pareja. Y. Y tu familia está acostumbrada a levantarse temprano. Ay. Pinche huevón. Pinche flojo. No me ayuda a cocinar. O pinche floja. No me ayuda a trapear. O sea. Mejor. Procuren por tener donde vivir. Un departamento. Lo que sea. Lo que quieran. Lo que sea. Un cuarto. Donde sea. Pero de vivir con los papás del novio. Los papás de la novia. La neta. Sí. Ahí sí me hace mal rollo. ¿Por qué? Porque como le digo. Con un malentendido. Van a empezar. Todos los problemas. Sí. Con los nietos. Ah. Ok. O sea. Ella llegó. Y le estaba dando. Y ella no. O sea. El niño se podía enfermar. Y dice que a los días el niño se enfermó. O sea. A la siguiente cita que fui. Al pediatra. Sí. Pues es que. Ahí ya es más papel del abuelo. El abuelo es el que está. Está cagando el boli. O sea. Ahí es más papel del abuelo. De que quiere. Es que muchas veces. No. Muchas veces es porque. ¿Tú qué vas a saber? Bueno. Pues también. ¿Tú qué vas a saber? Yo ya fui mamá. Pero la neta. Yo ahí lo veo más por el papel. De por ser abuelo. Al cagueto. Y con sentir al nieto. Sí. Sí. Pero. Pero era un bebé. Dijeras tú una niña. Ahí no le des chile. Pero. Pero un bebé. Siempre va a haber detalles. O sea. Pero era porque vivían en la casa de la señora. Por un lado. O por el otro. Tanto con suegros. Y con los mismos yernos. O. La pareja. Y la culpa ella tiene el muchacho. Porque ella le decía al morro. Que. O sea. Ella. Él se hacía cargo de los negocios de la familia. El muchacho. Entonces. Pues si. Tenía la oportunidad. De que le dieran. Algo. Pues. Tal vez sacar un depa. O una casa. Y dice que. Que el muchacho. Por ejemplo. Si tenían la cita. Para ir a ver la casa. Que el. El papá le hablaba. Y si el papá le hablaba. El morro se iba. O sea. Lo que dijera el papá. O sea. Así como que. Como perrillo. O sea. ¿Por qué le dices? Oye papá. Tengo que ir a mi mujer aquí viviendo en la casa. Espérame unos 20 minutos. No. Estás acostumbrado todavía a su. A su casa. Pues vivía. Sí. Pero sí. Hay veces. Van a tener muchos roces. O sea. Tanto con suegro. O la misma pareja. Con ellos. O sea. Le dije que no. Dice. Prefiero que en vez de gastarlo de la cena. Prefiero que. Que. Que de él. Lo de una casa. Algo así. Dijo. Pues como que le engancho. No sé cuánto. Porque ahí te gastas tus 30 en un privado. Sí. Eso le dijo. No. Que no. Le dijo. Prefiero que agarres casa. O sea. Como tienes para una fiesta. Pero no tienes para una casa. Mamadas. Pues. No quiere compromiso. Porque ahí sí sabe que vas a abrir a otro costado. A veces se me hace mentiras. Pero bueno. Puede ser. Invitarme a una cena familiar. Y darme otra dirección. Para no asistir. Está en película. Está muy raro. No. Pero también suele pasar. Eh mija. Estamos. Están fulanos al hombre. Blablabla. Y que llegues. Y no estén. Casa. Tu madre. Ay. Ese también se me movió. Qué. 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 Qué aventura. Esta. Tuve uno. Que era ex militar. O sea. Como un ex suegro. Que era ex militar. O militar frustrado. Y me pudo hacer 100 lagartijas. Y nomás dice 10. Otro. Pendejo. Hiciste 10. Tan siquiera. Mongolian. A dónde que te la metió 10 veces. Pendejo. Pedir prestado. Y no me pagó la perra. Ah. Eso es típico. No presten. Cobrarme la comida que preparo. Ay. Está muy raro. ¿No? Págamela. Bueno. Capaz. Fijarse. No. Es que también hay suegros que esconden la comida. Nada. No. Me refiero a que hay parejas como lo que hablábamos ahorita. Que viven en la casa de los suegros. Ajá. Que tal vez de que me agarran. Y se va a trabajar el morro y el suegros. Y la suegra como que aprovecha. Ja, ja, ja. Deja tu perra. Sí. Hay conversaciones que tal vez el hijo lo escucha. Acabó el pan. Sí. Se acabó la leche. Ya se acabó. Y la leche ahí escondida en el pinche horno. Que nunca usas el horno. Que nunca usas el horno. ¿Cómo chingas con el horno tú? Nunca lo usas. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Cada vez que lo voltea a ver me acuerda y me da coraje. Pero ¿qué quieres que haga? Me da ganas mal al carpintero que venga y ponga una tabla ahí y quita el horno y lo vendemos. ¿Qué quieres que le haga? ¿Qué quieres que le haga? ¿Un pastel? Lo que quiera. Pues lo voy a grabar para que la gente mire. ¿Qué quieres que le haga? No, nada se me atora a mí. No es porque no lo sepa usar. ¿Cómo no? El tamal de hace rato está tosito. Uy, todo tosito. Haber traído a su hija a este mundo. Qué mamá. También lo mismo que el otro de arriba. Me cobra por cuidar a mis niños y aparte se fija en la comida que se comen. Pues por cuidarte a los hijos, pues tal vez la señora... Es que no abuse, mija. Sí, o sea, oye, ¿y cuántas veces no debe pasar eso? Cuando vives en la casa de tu suegro y que tienes hijos, la señora lo toma como que ahí siempre lo cuido. Cuando lo llegue a agarrar va a decir, ay, yo lo cuido. A ver, estábamos tomando, se le pasaron las copas y ya queriendo agasajar. Me agarró. Me agarró. Hombre. Estás bien feo que te voy a andar agarrando. Otra. No hacía cosas culeras en sí, pero hacía cosas en chingaquedito como dicen. Ja, ja. Otra. La asusté y me dijo, pendejo. Y me dio un putazo. Ah, esa es cura, esa es camarada. Esa es cura. O sea, yo me riera. Yo también. Mi suegro malentendió un comentario que dice, ah, pues creo que es la de, la de. Sí, la otra. Sí. Y pues bueno, o sea, son un chingo de mensajes que tuvimos. Es que es un tema muy extenso. Pienso porque es meterte con una familia que no sabes. Fue una caja de preguntas muy grande. Sí. Muy grande. ¿Por qué? Porque recibí puta vergal de comentarios de suegras culéis y suegros culéis. Sí. Ah, una que no leí que el, que el vato quiso, o sea, vivía en la casa de los suegros y el vato quiso aprovecharse de ellos también. Ah, la Luna Bella dijo eso. El suegro quiso aprovecharse de, no, pues no fue la Luna Bella, fue otra. No, pero te estoy diciendo que le pasó eso a ella. Quiso aprovecharse de ellos, o sea, vivían en la misma casa de ellos y el vato quiso aprovecharse, pues si está feo, pues la neta, o sea, que es injusto, la neta, o sea, yo siento que nunca en la vida lo va a volver, volver a ver. Igual, jamás. Un chilencochino que se rasó el bigote. Oye, a esta mujer Luna Bella dice que ella se había metido, ella andaba de novia con morro y vivían todos en el mismo lugar y que eran cristianos y ella se tuvo que hacer cristiana como para que la aceptaran, la chingada. O sea, y todos se metieron en la religión y dice que ella siempre hacía ejercicio, o sea, dice que, bueno, se salió de la putería, porque ella así dice, ella me salía de la putería y yo hacía ejercicio todavía, que poli y todo, pues ahí en su mundo. Y pues ella siempre se ha vestido así. Pero en la casa de su suegro. En la casa de su suegro, pero ella, aparte, haciendo ejercicio y que el señor se asomaba y que ya había mares que lo cachaba como que, qué pedo con el viejillo y que le dijo a su novio de que, oye, oye, tu papá. Y la chingaba y se asoma, no, no creo, no puede ser. Y que un día le dijo, le dijo una leperada de que, a ver, agáchate, algo así. Y ella de qué. Y dice, por eso que ella salía de la religión del cristianismo, que porque hasta, hasta los que lo obligaron a meterse andaban con mamadas. Pero bueno, eso ya es otro tema. Muchos. O sea, la religión es muy grande también, que no nos queremos tocar ahorita porque van a llegar los pinches. No, pero van a llegar los pinches. No, todos. Todos, todos. Pero, ¿cómo se llaman los defensores del señor? Que nosotros también, claro. De mi respeto, pero si antes, ¿cuánta gente nos mataban? Ay, sí. Por no creer en la iglesia. O sea, nos mataste, estás cometiendo un pecado. Pero bueno, eso es otro tema. Vamos a dejar otra caja de preguntas, perra. Mis amigos, pues este fue el capítulo o episodio número 19. Ya casi llegamos al 20. Fuck, chet, nigga, bitch. Y pues se despide su compa, Gaciel Félix y... Julian Artsen. De este episodio que estuvo con Toño. La neta, ahora sí nos pasamos el lanza hasta de tiempo. Ya son varios minutos. ¿Cuánto es? Esperamos... Uy, no ni media. Esperamos les haya gustado. Y pues, si tienen una experiencia con suegra o suegros, pues déjenlo ahí abajo. Mis uñas están bien bonitas. Presumida. Y pues queremos... Sí. Que no se vean. Y pues queremos que nos ayunen a compartir. Suscríbanse, activen la campanita. Y como les dije... Síganos en TikTok. Síganos en... Síganos en TikTok. Aquí está el de ella, aquí está el mío. Dejen sus comentarios porque los leemos y le damos corazón. En los primeros días le damos a corazón, en los otros no. Saludos y bendiciones para todos. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Chao. Bye. Y se despide. Vengo a Prita. Bye. 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 Gracias por ver el video.